Llevar una vida saludable con buena alimentación y actividad física es esencial en todas las personas y aún más inculcarlo desde muy temprana edad en los niños. Pero si las obligaciones diarias no te lo permiten, saca un espacio para esta semana y mira en cuál de las actividades puedes participar. Se va a realizar del 22 al 30 la semana de hábitos de estilos de vida saludable. Es concientizar a nuestros jóvenes, a los adultos y hasta los adultos mayores de unos buenos hábitos alimenticios, de la importancia de la actividad física en nuestro cuerpo como tal. Vamos a tener varias actividades donde vamos a hacer un acompañamiento muy fuerte en las instituciones educativas sobre el tema de las charlas, de los hábitos de vida de estilos saludables. Vamos a estar con la institución de la venta, Valentina Figueroa, vamos a estar en Jaiperá. Durante toda la semana se realizarán actividades, pero uno de los días especiales en hábitos de vida saludable es el miércoles, que durante todo el día estará enfocado a diversas posibilidades de actividad física. La ola del movimiento, la caminata 10K, que ya se le enviaron las cartas a todas las instituciones educativas y al mismo tiempo también invitar a toda la comunidad urraeña para que a las 10 de la mañana de ese miércoles, de acá, de la Casa del Deporte, salgamos a esa importante actividad. Igual vamos a tener ese día, ese miércoles, en el Parque Principal, el trisipaseo con los niños en el parque. Se espera contar con toda la compañía urraeña, para todos hay espacios. Se contará con la Compañía del Tránsito, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y todo el equipo de deportes, garantizando una segura y adecuada semana deportiva. Lo que queremos es que todos tomemos conciencia de que necesitamos hacer actividad física para mejorar nuestra calidad de vida.